que tal mis amigos de boxeo, que maravilla y donde haya un argentino en mar que es el telco Inglaterra, en las islas piratas, en las islas del mal, yo veo maravilla está la presencia ahí para apoyarlo y ahí está el muchacho de San Pedro, que va con todas las ilusiones de que se va atacando en Telford, el de San Pedro, un muchacho con muy buen boxeo, de muy buen accionar técnico y a medida que pueda hacerse la pelea vaya durando en extensión y va a ser la diferencia, como les dije ya tiene una pelea pactada dentro de dos semanas ojalá que Kevin le arruine la fiesta y se traiga para San Pedro y en particular para la Argentina esa victoria en los pechos pesados, en los sacrificados, pechos pesados que siempre dan buenos espectáculos y por el mundo, a 6 round, se ve una superioridad, Zurro y Tauma, Kevin en las cuerdas lanza a la derecha como para que no se acerque tanto con ese jab de rompe, 6 round, parece ser que la pelea se va a plantear en esa zona, o no puede salir el argentino, o una pelea bastante, bastante presionada va a ser el argentino bien plantado, derecha que lo mueve hacia las cuerdas y luego del paso defensivo no llegó a pleno, pero son manos de que imponen medida, distancias respetante en las cuerdas, sale con buen paso lateral y tiro y Tauma trata de achicar con la derecha en punta pero el argentino tratando de buscar su oportunidad de meterse por dentro de la defensa derecha sobre la mano izquierda algo baja del argentino ya sea la derecha, la izquierda, perdón, del jab, como para poner un poco de distancias pero insisto, ha sido en esta primera vuelta por lo que sigue con esa derecha en forma de cross el más punzante, derecha que queda sobre el guante defensivo de Tauma que lo va arrinconando con esa derecha en potencia que tiene, que por más que no penetra, va marcando la distancia 40 segundos finales derecha, izquierda, abajo para sacarle piernas a Kevin nuevamente mete esa derecha en cross es una derecha que va marcando derecha de Kevin, que queda sobre los guantes del inglés pero es importante que se vea reacción en el argentino que lo hace retroceder al inglés el inglés le invita a que salga, le invita a que lance más manos como para meter las de él, ¿no? derecha, esa fuera de tiempo por dentro un ratito por Facebook de boxeo maravilla vamos a pasar la presentación de los tres argentinos en Macedonia segunda vuelta a seis la tónica no cambia y Tauma tratando de meter los reglamentos de la pelea es decir, esa derecha a fondo para meter la izquierda y el argentino expectante desde ese rincón tratando de meter lo suyo contragolpeando más que todo pero tampoco lanzar muchas manos porque este Tauma es muy veloz en sus envíos nuevamente esa derecha de rompimiento el argentino trata de meter abajo como para salir tiene que salir de ese rincón en particular porque es un punto fijo para ahí Tauma este jab es mortal, es muy fuerte aparte de ser rompimiento marca potencia no lo puede sostener el argentino pierde la distancia buen movimiento clinch se separa paso atrás lo invita a que desarrolle un poco más de actividad pero el argentino está fiel a un libreto no se mueve de ahí me parece muy bien tiene que ser económico los golpes para que no le lleguen los golpes de Tauma que se lo ve muy veloz pero a su vez tiene que trabajar más adentro la guardia como para meter sus combinaciones también rompe saca la guardia del argentino pero no lanza la izquierda la izquierda en potencia uno o dos que queda en el aire un buen paso de retroceso de Tauma intenta abajo está bien cubierto el argentino derecha para sacarle la mano de la defensa al argentino ensayó golpes a las zonas blandas rompe por dentro intenta nuevamente con la misma mano el cross de derecha se va hacia atrás está medio como payaseando ya este este inglés el argentino ensaya combinaciones de abajo arriba pero el inglés está bien cubierto que da vuelta abajo y arriba intenta cuerpo y luego volcar el castigo a las zonas superiores pero manos de demarcación nuevamente ese jab de rompimiento ingresa es más hablar hablar pirotécnico verbal que accione entre los dos porque el inglés quiere que sea más activo espíndola como para que el inglés pueda meter más rápido los golpes pero cada uno hace lo que le conviene justamente el segundo le estaba diciendo eso lo que veníamos comentando en las pausas que tiene que trabajar a través del contragolpe por dentro de la defensa y en virtud al movimiento del inglés nuevamente la misma secuencia de los rounds anteriores hasta el mismo rincón el inglés con ese jab de derecha de rompimiento que lo tira al argentino sobre las cuerdas que se encuentra cómodo a su vez ahí si mete la izquierda a fondo luego de que le abrió con la derecha en punta es el primer momento tal vez de superioridad neta de uno sobre el otro ya que llegaron los dos los dos brazos la izquierda y derecha la derecha izquierda perdón del inglés pero se quedó ahí nuevamente esa derecha como para sacar de la derecha de guardia del argentino para meter la izquierda del inglés pero no termina la secuencia del inglés tampoco el tiro con pasos laterales va tratando de salir el foco buena izquierda en shot todo el arsenal tira ahora con la izquierda pero se queda el inglés también no intenta combinaciones sobre el argentino que está bien cubierto ahí trata con un cross de izquierda romper la secuencia pero está bien cubierto el argentino igualmente intenta con la derecha la cintea y tauma sobre el rincón del rincón de espíndola y el inglés intentan los golpes a las zonas blandas buen paso del retroceso alguna que otra payaseada de este inglés no lanza tampoco el inglés el ataque desbordante 20 segundos finales la señal se va cortando el argentino el argentino empietud en el rincón y el que está mandando es ese jab izquierda derecha izquierda a la zona del hígado del argentino que soportó de buena forma izquierda a fondo que mitad amortiguado con el guante derecho del argentino zafó del efecto pero la mano y llegó lo que va diciendo el segundo que le trabaje sobre la izquierda de itauma le está pidiendo un poco más de actividad al argentino en esta vuelta que ya estamos en la cuarta el mismo rincón en la misma secuencia que las vueltas anteriores el mismo jab y poca actividad en ambos muchachos los dos están jugando intenta arriba y a la zona del hígado pero un poquito más bajo que el hígado acepta que fue así tauma saludándolo al argentino el argentino recostado sobre las cuerdas intenta ese jab de izquierda como para sacárselo de encima lo va percibiendo inglesa cortando el ritmo buscando un plano nuevo de golpeo chap y se va y no vuelve con la izquierda a fondo entonces queda en eso nada más el inglés intenta la zona del hígado ahora la parte alta con un cross de izquierda el argentino con un buen giro sale de la situación e intenta nuevamente ese golpe de enrollamiento al hígado que son mortales generalmente cuando te toca justo no hay forma de escaparle y está intentando con esa mano con el hook al cuerpo pero se ve que el argentino no no le duelen las manos del inglés que está llegando con la izquierda más que todo y trata de romper pero insisto trata de romper pero no mete la izquierda a fondo después como para terminar la combinación en sí ahí se va derechazo que queda en el aire del argentino luego de un paso de retroceso defensivo Itaúma que vuelve al ataque vuelve al mismo rincón pero más que todo no porque se lo lleve Itaúma sino que el argentino va para ese lugar izquierda el argentino debajo de los brazos buen derechazo ante esa zurra baja que no salió nunca del inglés aprovechó el argentino para de las cuerdas tirarle el derechazo Sion mismo rincón mucho filteo mucho movimiento mucho paleteo de manos pero no no hay actividad de ninguno de los dos en este caso la obligación es de Itaúma 10 segundos finales intenta la izquierda a fondo bien cubierto el argentino intenta un vendaval el argentino trata de responder ninguna de las manos tanto del argentino como la del inglés es de Mojis y Itaúma el payasito para sacarle movilidad y engancharle algún que otro golpe al hígado pero muy poquito eh por ser local y por todo el festival que habían hecho con este muchacho que ya lo catalogaban como el nuevo Joshua acá parece ser que salió a a ponerle un poquito de pimienta al encuentro a tratar de apretar y a cortar el ring con combinaciones se lo lleva hacia el rincón con un uppercut y seguramente venía un cross de derecha en esa mano voy imaginando el argentino se aposta bien sobre las sogas sobre las cuerdas buen finteo pasa una mano pasa la otra se aposta bien en realidad 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 se aposta bien y se aposta bien trata de abrir un uppercut el argentino está bien cerrado pocas ideas del inglés como para romper esa situación buen paso lateral sale ante una presión tenua del inglés está cansado no sé si que no sabe cómo presionarlo y cómo correr el ring porque el argentino se va muy fácil de la zona de ataque y de poder del inglés están en las cuerdas el argentino se encuentra cómodo porque insisto es irresoluto la actividad de este inglesito poco movimiento de ambos upper cap que quedan las guardias del argentino no combina ahí sí combinó abajo buscando el hígado buen golpe del inglés pero muy poco muy poco para todo lo que lo vendían el argentino también está algo cansado va de rincón en rincón ahí busca la distancia que no es la distancia esa del inglés al contrario lo favorece para que justamente el argentino pueda enclinchar upper cap abajo y arriba con la misma mano parece que hay un desgorde y el argentino lo enclincha porque el mismo inglés con esos movimientos se queda sin distancia y posibilita al argentino abortar la situación de ataque ahí la izquierda lo paró al inglés el embate que pretendió derecha lo fintea muy bien Itauba izquierda de distancia la derecha del inglés que marca el rumbo pero no le da continuidad con la izquierda a fondo segundos finales de esta quinta vuelta golpes a las zonas blandas el argentino sale con un cross izquierda izquierda que llega a fondo esta vecina eh bueno sexta vuelta acá el argentino tiene que noquear para quedarse con el encuentro que no va a llegar nunca sale del rincón dos minutos tres minutos treinta y ocho de la pelea se va cortando ahora pasamos a los dos quince sepan disculpar estas cuestiones pasan cuestiones de las conexiones de internet pero lo importante es estar en los lugares donde un argentino se presenta acá acá parece ser que hay un desborde finalmente del inglés hay poca actividad del argentino pero a su vez pocas ideas de este inglés como para finiquitar al argentino que ya está cansado el inglés el inglés tiene pocas ideas intenta con combinaciones bueno pinta pasa de largo el argentino abajo al hígado ahora arriba un upper cap de derecha que quedó en el aire no tiene justeza el inglés tampoco y está intentando golpear abajo sacarle la parte aeróbica llega con un cross de izquierda de corazón del argentino upper cap que queda en cualquier lado del planeta ya que careció de total justeza por parte de este inglés que le veo poco destino en las grandes ligas poco cardio se le ve también está cansado el inglés no sabe presionar el argentino se le escapó toda la noche no tiene combinaciones y tauma el chap de rompimiento de derecha es bueno pero a su vez no lo sabe combinar con la izquierda combina bien abajo eso sí pero insisto muy a cuentagotas y llega un momento que le hace el favor al propio argentino porque va muy muy encimado y le permite justamente al argentino amarrarle derecha en forma de upper cap y cross golpe un hook al pecho fue se le metió entre la defensa al argentino duele en esa el día siguiente más que todo buena derecha en upper cap izquierda ahí sí combinó al fin izquierda derecha es el primer momento en donde hay un desborde del inglés hacia el argentino y termina la vuelta mostrando algo este Moisés y tauma con unas buenas combinaciones de rapidez sin duda ganó pero insisto no es de otro planeta bueno Moisés se quedó con la victoria en seis vueltas demostrando un poquito no es ahí donde duermen las almas avenida estoy siempre a punto de caer detrás media sonrisa y un grafite en la pared te dedico mi canción a toda velocidad